En Guerreros, aquí en el Español encontramos la tumba familiar de la familia Vázquez Raña Mejor conocidos porque estos güeyes antes tenían, y perdón que lo diga así pero ahorita van a entender el contexto Tenían las famosísimas mobilerías hermanos Vázquez y posteriormente fueron la familia que le robó a todos los cooperativistas de la prensa Palabras del dueño, prefiero dar sobornos a los jueces que darles a esos muertos de hambre de la cooperativa algo Entonces por eso entienden el contexto despectivo, pero en fin pongan ustedes en los comentarios que opinan de esto